Dos corazones que se pierden por caminos diferentes Corazones que se buscan entre tanta soledad Que se acercan, que prometen un amor hasta la eternidad Para toda la vida mi alma nunca te olvida Para toda la vida mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Y hasta trajiste la cocina Qué buena que estás Los muchachos están contentos pero está faltando algo el televisor Pero que quiere López también una camita con agua Y por qué no, no estaría nada más Habíamos arreglado el tema del televisor Faltá la TV Benetti Sí Andá a buscar el televisor que está en el despacho del sub Que yo después habló con él Muchas gracias Gracias sargento Muy bien ¿Podremos salir a hablar a solas? ¿Cómo no? Adelante venga Muchachos acá lo importante es que mientras compartamos esta hermosa morada Nos pongamos de acuerdo en algunas cosas Yo cocinar no cocino A vos te gustan las galletitas Comen galletitas Hay que dar de birra Ahí paso Pero Con los sabanos no me lo toca nadie Nadie Papá muere Papá muere ¿Qué me hicieron? Quédese tranquilo señor Quédese tranquilo, ya estamos llegando Tengo que salvar a mi mujer y a mi hija Estoy en otra condición de salvar a nadie Casi se asfixia Quédese tranquilo señor Por favor quédese ¡Para la ambulancia por favor! Quédese por favor señor Papá Quédese por favor señor Díaz ¡Para toda la vida! Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Para toda la vida Mi alma nunca te olvida Para toda la vida Y si este amor es verdadero Nunca puede terminar Nunca puede terminar Olivia, hablemos. ¿Qué haces acá todavía? Vos no podés hacerle caso a Soledad. Soledad es una nena, dice cualquier cosa. No quiero escuchar explicaciones de alguien que piensa que mi padre es un asesino. Nadie piensa que tu padre es un asesino. Ah, ¿no? No. ¿No escuchaste a tu hija hace un rato? Mi hija es chica. Está en una edad brava. No la justifiques. Le está clavando una daga a su propia familia. Además me hace dudar sobre lo que vos pensás realmente. Estás hablando de mi hermano. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Mamá, ¿qué haces acá? ¿Por qué no nos vamos? Dejá de chuparle las medias. Hacele caso a tu hija. Váyanse de una vez. Desaparezcan. Vamos. ¿Sabés lo que podés hacer ahora? Fumigar. Redecorar. Colgá todas las fotitos de tu casamiento con Máximo. ¡Vinieta! ¡Va! ¡Va! Maravita. Maravita. Decime dónde está Luján. Decime dónde está Luján. No sé qué pasó. Nosotros estaban parando ahí. Se voló todo el día. Dejá de llorar, Maravita. Decime dónde está Luján y paró. Decime que están bien. No sé, no sé. Yo había salido a comprar una cosa para hacerle desconfiar a la nena. Ella no me hizo acompañar. ¿Qué pasó? No sé. Ellos se quedó adentro. Me parece que tenía miedo de salir. No sé qué ni ha ido. Señora, encontramos a su hermana. Ay, cómo está. Estaba en el patio atrás. ¿Cómo está? Lo único que le puedo decir es... Ay, gracias a Dios, señor. Gracias a Dios. ¿Dónde está? La puedo ver. La trasladamos al hospital con cijita. Pero no se preocupe que ahora la vamos a llevar. Llévame ya mismo. Llévame ya mismo. Yo sabía que era así, ¿eh? Yo sabía que era así. ¿Qué cosa? Que es una enferma. Esta mina está loca. Mamá, unos metros de distancia te das cuenta que está loca. Mirá las actitudes que tiene. Es una chica. Ay, basta de hablar así. Pará. Por favor, callate de una vez. Ay, ¿ves que me callás cuando tengo razón? Es que no tenés razón. Ese es el problema. No tenés razón. Vos no sabés si tu tío es culpable. ¿Cómo lo vas a acusar así? ¿Es culpable tu tío, acaso? ¿Vos lo sabés? No. Y bueno, entonces... Bueno, mamá, pero el tío no quería a Pablo, ¿viste? Y puede ser. ¿Pero qué tiene que ver? Que no lo quiera con... Por favor, Soledad. Entre no querer a una persona y matarla hay un abismo, hija. Estás diciendo cualquier cosa. Bueno, mami, no pensé. No sé, no importa. No quiero hablar más. Sí, ese es el problema. Que no pensaste. Y acá estamos, en la calle, como dos vagabundas. ¿Por qué no llamás a papá y le decís que nos prepara el departamento? No, yo no voy a ir a lo de tu papá. ¿Y qué vas a hacer? ¿No te vas a quedar sola? Soy grande, Soledad. Puedo estar en la calle yo, eh. Pero nos echaron por mi culpa. Bueno, está bien, no hay problema. Vos vas a lo de tu papá y yo me arreglo. Yo ya veo lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Te vas a ir a un hotel? No sé. Probablemente sí. Probablemente, mamá. ¿Te vas a ir a lo del enfermero ese? Ay, es de cuarta. No podés hacer eso. Ay, por favor, ya está. Hola, sí. Ana. Ana, soy yo. Máximo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No sé, no puedo poner en marcha el motor. ¿Qué no podés poner? Máximo, ¿dónde estás? No sé dónde estoy. ¿Podés venir, Ana? No puedo manejar. Máximo, respirá hondo y tratá de decirme dónde estás. La calle es Francia, 1812. Ok, 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 ya entendí. No, no te muevas. Ya estoy saliendo para allá. Tranquilo. Te puedo pedir un favor, ¿por qué no me cambias de canal? ¿Y qué soy tu doméstica? Yo, cámbialo vos, ¿no? ¿Qué pasa? A mí lo que me molesta la gente desagradecida. Vos, en última estancia, estás mirando televisión, ¿por qué? Porque yo lo conseguí. Habíamos hecho un trato para tratarnos bien, no sé. Cambiá los canales. Pero dale, bien. Te pasa. Dale, cambia. Estás loco. Pará, pará, pará ahí. Señora, ¿qué nos puede decir de este terrible accidente? Y qué sé yo, señor. Nosotros estábamos parando acá nomás con mi hermano y con una amiga. La Luján que era una gran persona, señor. Ella y su bebida que era un angelito. Unieron carburizadas para estar juntas con Diosito en el cielo. Perdón. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, esto ha sido todo. Declaraciones de la dueña de casa. Volvemos a estudios. Gracias. ¿Y está conforme, vieja, con lo que hicimos? ¿Eh? ¿La viste, salame? Nos pediste lo mejor. Te conseguimos lo mejor. ¿Estás contento? ¡Guardia! No escuchan nada de eso, jefe. ¡Guardia! Tengo que ir al baño. ¡Ábrame! ¡Guardia! ¿Qué pasa, jefe? Nada, nada. No pasa nada. No quiero hablar. Es eso lo que pasa. No quiero hablar. No se habrá arrepentido, jefe, ¿no? No, no me arrepentí. La plata va a estar. Pero no quiero hablar. ¡Guardia! ¡Ábrame! ¡Guardia! ¡Epa! ¡Qué cara! ¿Pasa? ¿Estuviste viendo la tele? Sí, hace un rato, sí. Esa perra no jode más. Ya está hecho. No, seguro. Seguro que no, sí. ¿Y la beba? ¿Qué pasó con la beba? ¿Y qué iba a pasar? Estaba con ella, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Qué pasa? ¿Tenés culpa ahora? No, no, no. No, no. Culpa no, no. Ay, por Dios. ¡Qué negativo estás, Felipe! No, 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 no estoy... ¡Qué mal hice en venir acá, por Dios! Me voy a comprar un champán, me voy a brindar sola, por Dios. ¿Por qué la beba? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué la beba? Porque estaba con la madre, mi amor. Pero ella no era culpable de nada. Pero la madre, sí. Luján era culpable de todo, siempre. Si Luján me hubiera hecho caso, nada de esto hubiera pasado. Ella estaría viva, la beba también. No, no, claro, porque tenía tantas opciones para elegir. Bueno, ella sabía que con mi viejo no se jode. Pero no. Empujó la pared, empujó la pared, un día la pared, ¡pum, balalá! No, sí, claro, con tu viejo no se jode. Claro que no. Mirá lo que es. Está en la cárcel y maneja todos los hilos. Con mi viejo no jode a nadie, Felipe. ¿Querés que te prepara algo fuerte? No, 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 gracias. Bueno, quédate tranquilo un ratito, ¿sí? Gracias por dejarme estar acá. La verdad es que no tenía fuerzas de llegar a casa. Acá podés quedarte todo el tiempo que quieras. Qué terrible esto. Qué terrible. Pensar que hasta ahora yo tendría que estar en el avión conrujando ni la beba yendo hacia Italia. Mirá vos, esto es que barra. Es como un... como una maldición. Bueno, bueno, quédate tranquilo. No, vos tenés que descansar, tenés que aflojarte un poquito, tenés que... ¿Querés dormir un ratito en mi cama? Yo te la presto. No, no, no. Te traigo una almohada, dale ahí una manta y dormís un ratito. No, no, no quiero dormir, no. Tengo que hacer un montón de trámites ahora para... Máximo. Arturo es el esposo de ella. Y además están los padres y... Qué perdoja. Yo no soy el marido de Luján. Paloma no es mi hija y sin embargo es... la mejor familia que... que podría haber formado. ¿Querés que le avise a Flor y a Américo? Sí. Bueno, vamos a brindar, dale. Yo no voy a brindar, ¿eh? Te sugiero que brindes. ¿Y por qué vamos a brindar? Por mi éxito. Y el de mi padre. Porque acá es así, Felipe. No hay medias tintas. O estás con nosotros o estás en contra. Ah, bueno. Cada vez más parecida a tu papito, ¿eh? Ajá. Y a mucha honra, ¿eh? Bueno, yo no veo muy honorable hacer volar por el aire a una criatura. Tené cuidado, Felipe. ¿Con qué? Con no tentar tu suerte. Ya viste como mi viejo se ocupó de Luján desde la cárcel, ¿no? Bien se podría ocupar de vos después. ¿Y por qué se va a ocupar de mí? Porque alguien podría susurrarle al oído que vos lo mandaste preso. No, pero vos serías incapaz de hacer una cosa así. ¿Estás muy seguro? Además, yo no tengo nada que ver. Bueno. Mejor así, entonces. ¿Brindamos? ¿Qué pasa? Ay, no lo reízo. No lo reízo. Señora. No lo reízo. ¿Qué pasa? Dígame por qué es un llanto. No lo reízo. No lo reízo. ¿Y? ¿Disfrutás el momento? ¿Qué pasa? Que lloren como me hicieron llorar a mí. Que sufran como sufrí yo. ¿Dije que me la iban a pagar? Cumplí. ¿Te quedás acá? Juntos. No se discute eso. No, pero ¿cómo mucho? ¿Pero cómo se va a quedar acá? No hay lugar. No hay lugar acá. ¿Pero cómo? Escuchame, no se discute. Se queda acá. Cuando viniste vos, nos apretamos. Ahora nos volvemos a acomodar. Bueno, viejo, pero en definitiva yo digo la verdad, ¿viste? Cuando uno dice la verdad, dice acá no hay lugar. ¿Cómo no va a haber lugar? Sí, sí, nos acomodamos. Pero claro. Bueno, está bien, no, no. No es necesario. Tienes razón en lo que dice. No hay lugar. Pero escúchame, ¿dónde vas a ir? ¿Al hospital vas a ir? ¿A dormir? ¿A pasar la noche? No. No, voy a ir a un hotel. ¡Ah, dejaste de hinchar! Quédate acá. Pero claro. Está bien, donde duermen dos, duermen tres. Quédese, qué sé yo. Estoy filtrada, pero filtrada. Hoy creo que fue el día más importante de mi vida. A lo mejor lo que vos necesitas son unos buenos masajes. Ah, Felipe. ¿No querés que te haga? Felipe, dejá de portarte como un adolescente calentón. Ah, calentón soy adolescente. No, soy un hombre calentón con muchas caricias guardadas para vos. Bueno, seguí guardando y armate una colección de caricias. ¿Qué querés que hagamos como hacíamos antes? Que yo insistía y después te ganaba, ¿eh? Por cansancio. Ah, pero te gustaba. O era mi imaginación. Ay, Felipe, qué inocente que sos. Ah, sí, ¿por qué? Porque soy muy buena actriz. ¿Sabés que no te creo? Vos lo que necesitas es alguien que te haga sentir mujer. Yo me siento muy mujer. No necesito a nadie. ¿Por qué no empezamos de cero? No te cansa. No te cansa. No tengo, no tengo, no tengo. Mira, mi amor, mira. Mira. Mira, mi amor, mira. Qué divina. Estuve pensando en que podemos ir juntos a un pueblito que queda en Italia, que se amarra a frano. Es en San Lardo. Yo estuve allí cuando, bueno, hace muchos años cuando terminé el colegio secundario y me encantó. ¿En serio? Me lo entiendo. Sí, ahí nació mi abuelo. ¿De verdad? Sí, la gente súper hospitalaria. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, yo ahí puedo comprar una pequeña, no sé, un viñedo, un lugar que me encantaría hacer. ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. A mí me gustaría tener una granja. Y bueno, ahí lo puedes hacer. Es el lugar ideal. Pensá, pensá en vos, Oliver. No pienses en los ganas. Haceme caso, Oliver. Si no estás a arrepentir toda la vida. Haceme caso, Oliver. Qué noble. Qué lindo, qué bien. Qué bueno. ¿Dónde vas? ¿Sonando? Voy al baño, callate. ¿Al baño? Seguí durmiendo. Pero levantá la tabla, ¿eh? Levantá la tabla. ¡Shh! ¡Cállate la boca! Después Graciela me arresta a mí. Dice que yo siempre me voy afuera del baño. De la tabla, digo. ¡Cállate! ¿Estás contenta, no? Ay, soltame, mazo. ¿Estás contenta, no? Ay, soltame, Máximo, por favor. Te saliste con la tuya, ¿estás contenta ahora, no? Ay, por favor, Máximo, por favor. ¡Habla, habla, habla! Vos sos la culpable de que Lucán esté muerta. ¡Habla! Ay, Máximo, por favor, me estás asfixiando. ¡Habla, vamos, contesta! Decime lo que pasó. Ay, pero es que no sé de qué me hablaste, lo juro, por Dios, que no sé de qué hablar. Exactamente, Olivia, no mientas más. ¡Habla! ¡Soltala, que la vas a matar! No sé qué viene a hacer acá a tu casa, ensuciarme las manos con vos. No sé para qué viene. ¿Eh? Que estaban festejando, ¿eh? Estaban festejando que murió Lucán. Abrieron un champagne por Paloma. Eso hicieron, ¿eh? Máximo, no, no. Los dos lamentamos lo que pasó con nosotros. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca vos! Porque te voy a romper la cara. ¡Cállate la boca, eh! Máximo, déjame que te explique. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? No le pasa. Te llamo. Habiendo cumplido con las formas que establece la ley, los declaro marido y mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. Tengo tos. No pasa nada. No te asustes. No. Anda a dormir. Estás cansado. No, no. Estoy bien. Anda a dormir. Estoy bien. Qué noche de vaso horrible que te hice pasar. No, no digas eso. ¿Sí? No. Ya vamos a tener muchas noches para que disfrutemos, Lucán. Te vas de mi casa, ¿no? Pará, pará, no, pará. ¿Te vas? Te vas, te vas, ya. No, ¿por qué, Olivia? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque es tu culpa que Máximo nos haya visto juntos. Te vas, era lo último que hubiera tenido. No, sí, no estábamos diciendo nada. Pero él no lo sabía, idiota. Pero es irracional, Olivia. No, es irracional que te quedes en mi casa. Chau, te vas, chau, chau. ¿A vos te parece que a Máximo le importa que vos y yo estemos juntos? A mí me importa esa situación. Te vas de mi casa ya, Felipe. ¡Ya! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Que me importa! ¡Ya! ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Ay, Máximo ahora piensa que estuve con él! ¡Ay, soy una idiota! ¡Soy una idiota con todo mal! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todavía matan flores este cínico? ¡No, de momento! ¡Máximo! ¿Se está riendo de nosotros? ¡Se volvió loco! ¡Tranquilo! ¿Eh? ¿Pero qué más quieres de nosotros? ¿No se da cuenta que si no hubiera sido por usted, mi hija estaría viva? ¡Mi marido tiene razón! ¡No nos puede respetar este momento! ¡Cállase! ¡No hubiera dejado vivir tranquila con su marido! ¡Cállase! ¡No hubiera pasado nada de esto! ¡Cállate, mentira! ¡Asesino! ¡Cállate! ¡Váyase! ¡Él! ¡Él se llevó a nuestra Luján! ¡Él se llevó a mi hija! ¡Asesino! ¡No! ¡Máximo! ¡No podés tomar a pecho estas palabras de este hombre, de este padre! ¡Desesperado! ¡El dolor lo tiene en su vestido! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡En serio! ¡Yo me quedo acá! ¡No me muevo! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡De verdad! ¡Acompañé a la papá! ¡Por favor! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Vas a estar bien? ¡Sí! En serio! Mmm Amén. Máximo, no llores. Todavía esto no terminó. En serio, falta mucho. Máximo, no creas todo lo que parece. No lo creas, en serio. ¡Hay alguien en casa! ¡Papá! ¡Hola! ¡Pero hola! ¡Hola, papá! ¡No puedo creer! ¿Qué pasó? ¿Cómo saliste? No, no, no me escapé. No me escapé. Vos sabés que yo tengo influencias y bueno, pagué una buena fianza. Ay, papá, menos mal. No soportaba la idea de que estuvieras en la cárcel con esa gente tan horrible. Bueno, pero no estuvo nada mal. La persuasión arregla algunas cosas. Ese es mi papá. Un hombre lleno de recursos. Bueno, te preparo un té y algo para comer. No, mi vida. ¿Sabés qué? Quiero ir a darme una ducha para sacarme este olor a calabozo que tengo encima. Bueno, te lo voy preparando igual para después. No, no, no. ¿Sabés qué? Después voy a dormir una siesta. A la noche voy a cenar bien. Bueno. ¿Papá? ¿Qué? Te enteraste de lo de Luján, ¿no? Sí, pero no quiero hablar de eso en este momento. Entiendo. ¿Por la beba? ¿Eh? Sí, es claro. Pobrecita. Tuvo que pagar por los pecados de la madre. Pero eso no tuvo solución. Si la madre se hubiera comportado como corresponde. Pero no. Esa traicionera y egoísta. Bueno, mira, no hablemos de eso. Escúchame. ¿Qué? Ya acabó todo. Sí. Máximo y Luján ya no existen más. ¿Listo? Luján ya no existe más. Ah. ¿Que Máximo no estaba con ella cuando voló a la casa? No. Pensé que lo sabías. Máximo está vivo. ¿Pero será posible que este tipo no haya forma de matarlo de ninguna manera? ¡Por Dios! Tranquilízate, tranquilízate, papá. Tranquilízate. Por lo menos no están juntos riéndose de nosotros. ¿Sí? Además, yo a Máximo lo quiero vivo. Yo lo quiero para mí. Yo no... no sé qué decirle, ¿viste, Máximo? Es todo tan terrible. Ya lo sé, ya lo sé, Margarita. Es como una pesadilla en la que uno no se puede despertar. Es que no es justo. El día de arriba debía andar perdido, perdido, porque mirá si la Luján se iba a merecer terminar así. Yo me tendría que haber muerto. No. No diga eso, Máximo, porque tampoco esa era la solución. No sé cuál era la solución. La verdad es que no sé cuál era la solución. ¿Sabes, Margarita? Luján era todo lo que yo tenía en mi vida, prácticamente. Y Paloma, tan chiquita, pobrecita. ¿Por qué la Palomita? ¿Por qué Dios es tan injusto? Bueno, tranquila, tranquila. No llores, no llores. Vos tenés que agradecerle a Dios que tu hermana está bien, ¿eh? Sí, eso es verdad. Eso es importante ahora. Sí. ¿Está mejorando? No sé, porque no la pude ver. Está en terapia intensiva y el médico no te dice nada, ¿viste? Claro. ¿Y tu sobrina? Esta no sedación, pobre criaturita. Ahora justo yo iba para allá a verla. Bueno, bueno. Ahora es importante que vos estés con tu familia, ¿eh? Cuídalo mucho a ellos. Y tenés que saber que cualquier cosa que necesites, yo te puedo ayudar. Gracias. Gracias. Disculpe la molestia, doña. Pero yo la estaba buscando a mi hermana. María Benítez se llama. Su hermana sigue sin reaccionar. Por el momento no la va a poder ver. La pucha, Dios. ¿Y cuándo me la van a dejar ver? Cuando los médicos establezcan que está como para recibir visitas. Mire, por lo menos su hijita está bien. Justo la estaba llevando a tomar la mamadera. Yo soy la tía. Dímela un ratito, ¿sí? Ay, ya está, mi amor. Un ratito con su tía que la va a cuidar hasta que la mamá esté mejorcita. Sí, mi amor. Pero esta es paloma. ¿Permiso? Permiso. Permiso. ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Mejor? No. ¿Podemos hablar? Un segundito. Siéntate. Mirá, Máximo. Me parece que te vas a tener que despertar. ¿No? Puede sonar frío lo que te diga. Pero es así. Tenés que superar todo esto. ¿Qué me estás diciendo? Me parece que yo ya no puedo pensar así. Dejate ya, viejo. No, no, no podés estar pensando esto. Está bien. Ahora lo estás viendo negro porque la situación es negra, pero va a cambiar. Es así. Pero Jimmy, pará. Pero date cuenta. Date cuenta. Cuando se murió Lucila. Yo sentí que me moría con ella. ¿Te das cuenta? Y ahora Luján. Está bien. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero te tenés que hacer fuerte con estas cosas. Tiene que aparecer el hombre, ¿entendés o no? No, yo ya he sobrevivido a muertes. Ya no puedo más. Te juro que no puedo más. Escuchame, por favor, lo que te da diciendo. Estás diciendo cualquier cosa. Tenés que salir, ¿entendés? Tenés que despertar por tu viejo y por toda la gente que te quiere. Es así, Máximo. No, Jimmy, no. Yo ya no puedo pensar en nada ni en nadie, ¿sabes? Ya no me importa nada. Gracias por dejarme estar en tu departamento. Julia. Por favor, ¿eh? Por favor. Dejémonos de hinchar. Te lo pido, por favor. Todo lo que vos hiciste por mí, ¿qué crees? Lo mínimo. Bueno, está bueno que yo pueda contar con vos eso. A ver, ¿vos podés contar conmigo? Siempre, siempre, siempre. Siempre, ¿está? Y vos conmigo. Igual, yo voy a buscar un departamento. Estuve pensando y me voy a ir, ¿sabes? Por nosotros te podés quedar todo el tiempo que quieras. No hay problema en eso. Bueno, te agradezco. Lo que pasa es que Soledad está un poco sensible con algunos temas y, bueno, no quiero problemas con ella. No le digas que estuve en tu casa. ¿Me podés hacer ese favor? Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Bueno. Bueno, me voy. Ay, perdón. Después nos vemos. ¿Hola? Hola, lindo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Y yo estará leyendo té. Tenía unas ganas de escucharte, no te imaginás. ¿Ah, sí? ¿No será mucho? No, en serio. Me encanta hablar con vos. Y bueno, si es tan importante, por ahí nos podemos encontrar, ¿no? Epa, no. No es para tanto. Yo te dije que soy tímido, ¿no? Para mí no sos muy tímida, que digamos. Sos bastante, bastante lanzadita. No, en serio. Soy muy tímida. Muy tímida. Mirá, llegás a estar acá, botelléo a ver y me desmayo. No te preocupes porque yo estoy atrás para agarrarte. Bueno, llegó la comida. Olidia, te dije que no tengo hambre. Bueno, papá, pero algo tenés que comer. Pensaba tentarte con esta merienda que te preparé. No, no, no. Trabajaste por gusto porque no voy a comer. Ay, papá. Seguro que mirá, sos como los chicos. Te la pasaste comiendo porquerías en ese agujero, ¿no? No te creas, ¿eh? El Roña cocinaba muy bien. ¿Quién es el Roña? Compañerito de celda. La verdad que uno se acostumbra a todo. Pero no, no voy a comer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasarte el día sin comer? Tan mal te pegó la viudez. No hagas bromas con eso, ¿eh? No, te estoy hablando muy en serio. ¿Cómo decía el dicho ese? Muerto el rey, viva el rey. Olidia, por favor. Papá, escuchame una cosa. La próxima te la voy a buscar yo, ¿eh? Va a ser una mina linda, joven, porque no te gustan las viejas, eh, inteligente, una geisha. Sabes que tenés razón, pero tenés que cambiar de gustos, ¿eh? ¿Y Julia? ¿La tía? La única Julia que hay es la tía acá. Ah, sí. Yo no sé cómo te va a caer esto, papá. Porque a mí también me sorprendió. Pero la tía y Sole se fueron. ¿Cómo que se fueron? Hola. Sí, soy yo. Sí, Arturo López Paz, sí. El esposo de Luján. ¿Cómo? Es un tostadito de queso con tomate. ¿Qué te cuesta? Hacéle caso a Flora, querido. Pero no tengo hambre, ¿eh? No tengo hambre. ¿Puedo entenderlo? Sí, o sea, yo te entiendo. Pero después de lo que pasaste, el organismo necesita un poco de energía. Comé eso, aunque sea un poquito, dale. Está bien, Jimmy. Escucha, vos me conocés a mí. Yo en este momento lo que necesito es un poquitito de silencio. Nada más, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Puede ser? Dale, come algo. Así le caso a la doctora que sabe, Máximo. Pero qué cabezadura que sos. Pa, pero por favor. ¿Pero cómo te lo tengo que explicar? No quiero comer, no quiero comer. En este momento lo único que quiero, lo único que yo quiero es estar solo. ¿Eh? ¿Lo pueden entender? Yo les agradezco que me digan. Querido, pero yo necesito estar con vos. No es bueno estar solo. Pero yo quiero estar solo. La paciente estaba en la parte de atrás, en el patio de atrás de la casa. La onda expansiva de la explosión la arrojó unos metros hacia atrás junto con su hija y golpearon contra una casilla y se les vino encima. Eso evitó que murieran quemadas. Los bomberos también tardaron bastante en llegar hasta el lugar. Pero, gracias a Dios, el patio era lo suficientemente amplio y abierto para que no murieran por asfixia. Sí, la verdad que fue un milagro. Realmente. ¿Y por qué no se despierta? Bueno, las chapas de esa casilla golpearon en su cabeza. Sufrió una contusión importante. Estamos haciendo análisis para corroborar que la gravedad de las lesiones no sean tal. Y dígame, doctor, aparte de mí, ¿alguien preguntó por el estado de salud de mi esposa? No, 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 pero si usted quiere, nosotros podemos hablar con los padres de ella, no sé. No, 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 está bien. Yo me encargo de todo. Ahora, dígame, si siempre va a estar así, no se va a recuperar, no va a reaccionar. Todavía estás acá. Sí. ¿Te molesta? No. Pensé que ya te había sido. No, mi lugar está acá. Y no me voy a ir hasta que te levantes y hasta que estés bien, ¿sabes? No sé si se va a volver a pasar alguna vez. No te preocupes. Yo sé esperar. Perdón, la enfermera no podría dejar solos. Qué vueltas que tiene la vida, eh, mi amor. Otra vez juntos en un hospital. Otra vez yo, esperando que te despiertes. Pero ahora no sé si estar contento o no. No sé si te quiero viva o muerta. ¿Sabes en qué pienso? En lo que vas a hacer cuando te despiertes. Vas ahí corriendo a sus brazos, no. No podría soportarlo todo otra vez. ¿Y si no te despertaras? ¿Te acordás que una vez lo intenté y me arrepentí? En ese momento solo sospechabas que me estabas engañando. ¿Ves ahora? Ahora... Ahora yo sé que lo amás a él. Que tenés un hijo de él. Luján, si hubiera alguna oportunidad de que las cosas fueran diferentes, yo ni pensaría en esto. Pero no me puedo engañar más. ¿No te parece? No puedo permitir que abras los ojos y preguntes por Martinelli. Creo que me volvería loco, ¿entendés? Estás... loco. Esto no te va a doler, Luján. Es un momento. Solo un momento y... Mi amor. Qué noche de bodas horrible que vas a pasar.